Con radares o sin radares lo importante es que la gente tome conciencia sobre los riesgos del tránsito porque Bahía Blanca sigue siendo escenario de reiterados episodios, como ocurrió esta mañana en La Prida y Rodríguez. Venía por acá por Rodríguez, la señora venía por La Prida, yo me encandelé por el sol y cuando quise acordarla tenía enfrente y apreté los frenos, lo único que pude hacer, se bloquearon las ruedas y le pegué y ahí está. Estás visiblemente asustado, fue muy fuerte el golpe de... Sí, estoy asustado, con bronca, más que nada, lo que más me importa es que la señora esté bien porque yo no tengo nada, no me hice nada, así que lo primero que hice fue ver cómo estaba ella y bueno, ahora los fierros arreglan. ¿Ibas solo? Ibas solo, sí. ¿Llevabas el cinturón puesto? Sí, los dos llevamos el cinturón puesto y por suerte estábamos todos bien. La mujer está bien, sí. La mujer está bien también. Le subió un poco la presión por el susto que se la midieron ahí las chicas, pero ahora está todo bien, por suerte. ¿Tu primer incidente de estas características? No, ya le había chocado a mi hermana también, así que bastante... me parece que no me voy a dedicar a manejar más. ¿Este es tuyo? No, de mi mamá. ¿Tu mamá está dando vuelta acá muy preocupada? Sí, la que está preocupada ahí es mi mamá. ¿Qué edad tenés, Julián? 22. Jovencito, bueno, para tener este tipo de experiencia, la verdad que... Bastante... y no se la recomiendo a nadie. Bueno, pero las chapas, como vos dijiste, se arreglan. Sí, 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 exacto. Y otro accidente ocurrió en el ingreso al balneario Maldonado, en la Ruta 3. Allí una camioneta Ford Ranger, conducida por Juan Francisco Seguel, chocó a una moto y a un camión. El motociclista Diego Chaparro, de 31 años, sufrió golpes en su cabeza y en sus piernas. Debió ser hospitalizado, pero está fuera de peligro. Se desconocen los motivos que provocaron este accidente en el ingreso al balneario Maldonado. Y dos jóvenes también sufrieron politraumatismos después de protagonizar un violento accidente de tránsito. Miguel Ojeda perdió el control de su Renault 19 y terminó chocando una columna de alumbrado. Esto ocurrió en Avenida Arias y Tarapacá. Tanto él como su acompañante, Rolando Ortigosa, resultaron con golpes. El conductor debió ser retirado por los bomberos de Ingeniero White, ya que había quedado encerrado en el interior del automóvil.